¡Arriba! 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 ¡Tocalo con limón! este es otro juego Paci vamos vamos dale a tocarlo con limones mira Paci gira dale a tocarlo 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 Claudio, tócalo ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡No! ¡No! El gancho no lo quiero, no lo quiero el gancho ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya Claudio, vaya! ¡ şu pablo! ¡Dale, déjalo! ¡Háblalo! ¡Dale! ¡Este es papi! ¡Béjalo! 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 ¡Háblale, háblale! ¡Ven!